Los peligrosos son los filósofos, eso con toda seguridad. Leí el año pasado un libro de Yvonne Sebat, que se titula Los filósofos de Hitler, que está en Editorial Cátedra, que me quedé sobrecogido, aunque yo ya había ido a intuiciones de ese tipo, de la importancia que tuvieron los filósofos en toda la génesis, en el uso que se hizo de la ciencia, y de la política en la época del nazismo. Y hace un recorrido por filósofos que además parece como que tienen patente de corso, porque luego siguieron tratándolos muy bien y fueron nazis hasta las heces, como Heidegger, por ejemplo, y que es el tipo que más influencia tiene en la posmodernidad actualmente. Y bueno, fue rector de Berlín, lo hizo Hitler, rector de Berlín, y fue un tipo muy peligroso. La filosofía es muy peligrosa, peligrosísima. Las grandes catástrofes y guerras todas están fundamentadas en una filosofía que pierde su esencia, que es la búsqueda de la verdad y del conocimiento por método riguroso, y se convierte en ideología. El marxismo es una filosofía originariamente y se convierte en ideología y las consecuencias millones de cadáveres. Y el nazismo, aunque a Nietzsche no se le puede atribuir esa causa porque murió mucho antes de que se empezase a hablar de esto, pero todas sus teorías del superhombre, del amo, de la dialéctica del amo y el esclavo, etc., acuajan perfectamente en el espíritu fascista y nazi, y fijaros las consecuencias que eso ha tenido. Y ahora lo que yo pienso que es la nueva filosofía, que es el cientifismo, que se quiere mantener en la asepsia, pero eso la gente tan buena como este y como Fernando, que trabajan por la humanidad y por el bienestar de la humanidad, pero hay otros que interpretan esos datos de forma filosófica, las sacan de madre, lo convierten en filosofías ideológicas y, bueno, acabarán en el siglo XXI generando nuevos intentos utópicos de construir una humanidad perfecta, pero que al final será una distopía como la de 1984 de Orwell o el mundo feliz de Aldous Huxley. Terribles, a lo mejor, ¿no?, en ese sentido. O sea, yo creo que la culpa, los filósofos. Primero, Javier. Yo como Fernando, es que no me puedo resistir. Hablas, voy a repetir lo que ha dicho él. La comunidad científica bastante tenemos con que salga el experimento en laboratorio. No, no, hablo, o sea, esto parece broma, pero es verdad. No, no, totalmente de acuerdo. Dedicamos diez horas al día por muy poco dinero para hacer cosas que casi nunca salen. No, nadie, o sea, nadie, bueno, todos tendremos nuestras inquietudes, pero la comunidad no pretende explicar ni adoctrinar sobre nada más allá del propio sistema con el que estamos trabajando. Entonces, esas referencias que haces tú, yo creo que es gente que, como ha dicho Fernando, no es científico. Me refiero, no es profesional de casco y pico y pala del laboratorio. Serán pseudodivulgadores, pseudoprofetas, llámalo como quieras. Entonces, no achaques a la comunidad científica actitudes que no son... No pongas palabras mías en eso porque yo le he dicho a Fernando todo el rato que estaba totalmente de acuerdo. Pero... No, 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 no lo admito, Javier. No, pero... Yo no he dicho que los científicos estereotipadamente, genéricamente son así, sino que hay unos cuantos que aprovechan esos avances, esos descubrimientos, los magnifican, los sacan, los extrapolan, pero lo pretenden y se presentan al público como tales. Porque quién es Carl Sagan, quién es Dawkins, son todos físicos y biólogos que se presentan a sí mismos como somos nosotros los que representamos la voz, el portavoz de la ciencia. Pero bueno, se lo arrogan ellos, yo lo he dicho, o se lo otorga la sociedad o se lo arrogan ellos. Pero no pongas en mi boca la sospecha de que vosotros estáis haciendo una cosa ilegítima o antiética o lo que sea. Yo sé que trabajáis pico y pala. No, no, no es el científico. No, es simplemente el pretender explicar realidades más allá de la propia realidad nuestra del día a día. Insisto con lo que dice Fernando, como comunidad científica no vamos más allá. ¿Quién hace esos dogmatismos o quién lanza esos mensajes? Pues la gente más... Incluso pueden ser científicos, pero la gente más radical. Como en cualquier ámbito de la ciencia, ya no hablo de la filosofía. Hay arquitectos radicales, hay ingenieros radicales. Cualquier gremio o cualquier comunidad va a tener un sector radical que debe ser inherente a la condición humana. Es simplemente hacer hincapié en esto. Por eso me parece, y vuelvo a mi principio, es que no hay realmente esa confrontación. Entre los radicalismos, por supuesto que la va a haber. Por eso yo he empezado diciendo al principio, no sé si... Gracias. Has puesto el énfasis a lo mejor en este aspecto en el que hay que cargar cuando haces telegramas o se trata de hablar en una hora. Pero yo al principio he dicho, el problema no es entre la ciencia y la teología, que va en absoluto en cuanto en cuanto, en tanto en cuanto cada uno respete su metodología, su territorio epistemológico, no hay ningún problema. Es entre dos filosofías. Una filosofía cientifista, materialista, biologista, que aprovecha esos descubrimientos y los convierte en una cosmovisión. Y la filosofía humanista, que se mete donde no le llaman, a hablar del método científico sin saber de qué hablamos cuando nos ponemos a hablar con vosotros. Ese es el punto. Las dos cosmovisiones que están enfrentadas son filosóficas, aunque una basándose en el materialismo y la otra basándose en una especie de humanismo etéreo que critica la ciencia porque sí, sin saber de qué habla. Pero no, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo admiro a la gente como tú, que está pico y pala, trabajando con la materia, pensando en nuestro bienestar, avanzando en el conocimiento, me quito el sombrero. Bueno, el debate dialéctico no lo establezco entre tú y yo, sino entre aquellos que se aprovechan de lo que tú picas y palas y ensacan inmediatamente conclusiones filosóficas, pero con la bata puesta. Yo lo digo porque soy biólogo y es un conflicto de interpretaciones, no de verdades. Entonces, absolutamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tampoco me quería entender Fernando. Él siempre ponía el énfasis en la dialéctica de la oposición porque también se trataba de que el debate tuviera un poquito de chispa. Y no se ha visto muy bien porque no se oía cuando hacíamos comentarios por lo vagini. Bueno, lo primero, quiero agradecer esta oportunidad que nos da la universidad este foro para poder dialogar entre gente del mundo de las ciencias y de las humanidades y para aprender mutuamente. Me ha encantado el debate, creo que ha tenido muy buen nivel por ambas partes, incluso el moderador. Incluso este, sí. Y se han planteado cuestiones… Bueno, yo no lo tengo tan claro. Y se han planteado cuestiones muy interesantes, porque ha metido cuchara también, no ha sido un moderador. Bien, quiero hacer dos, como dos glosas en torno a una cuestión de fondo, que es la cuestión en torno al diálogo, ciencias, humanidades, filosofía en particular. Y la otra es en torno a la cuestión práctica de la manipulación, de la edición genética en la línea germinal. Respecto a lo primero, vamos a ver, yo creo que es necesario ese diálogo, y eso ha quedado claro, que debe ser un diálogo que no se haga solamente a posteriori. Es decir, una vez que se han hecho las cosas y una vez que se están haciendo nos ponemos de acuerdo. No, no. Es que tiene que empezar todo mucho antes. Es decir, la formación de un biotecnólogo o de un futuro genetista tiene que ser, ya tiene que contener, a mi modo de ver, y me dedico de esto desde el año 95 a la bioética, los elementos nucleares fundamentales para poder plantearse estas cuestiones. Es decir, no tengo que ser yo el filósofo, quien venga después, o el eticista, quien le ponga como un muro de contención, esto no se puede hacer, no puedes investigar sobre embriones. Tiene que ser él mismo quien se autorregule, es decir, quien se plantee esas preguntas y quien… Y aquí, Javier, no estoy de acuerdo, es decir, aunque vosotros estéis en el microscopio haciendo eso, el coreano que investiga sobre embriones tiene que plantearse estas cuestiones y hacer edición genética en embriones, porque es él quien lo va a hacer. Y es él quien, como este famoso premio Nobel, que decidió no investigar sobre embriones, el, ¿cómo se llama? Este japonés, Yamanaka, Yamanaka, decidió no investigar sobre embriones porque pensó en sus hijas, si él lo haría eso sobre los embriones de sus hijas. Creo que esto es muy importante, porque se nos ve con desconfianza a quienes venimos del mundo de las humanidades y creo que tiene que la formación del biotecnólogo, del biólogo, tiene que contener esto ya in nuche, en su origen. Y lo segundo es la cuestión concreta de la manipulación, de la edición genética en la línea germinal. Yo personalmente creo que soy quizás más prudente respecto a si hacerla o no. En estos momentos, desde luego no, porque como bien habéis dicho, no conocemos todavía los mecanismos, no nos dominamos esos procesos, etc. Pensando en el futuro, creo que no nos hemos de plantear solamente la cuestión del fin, que es bueno, es un fin terapéutico, en eso estamos de acuerdo todos, sino los medios. Y los medios pasan siempre, a día de hoy, por el embrión. No estoy hablando de la línea germinal gameto, hombre-mujer, que eso también plantearía sus problemas para la descendencia y hay que hacerlo con muchísima cautela, pero plantea menos rémoras morales en lo que se refiere porque no hay todavía ese embrión. Sí, cuando la alteración se produce en el embrión humano, porque eso requiere probablemente que se le dañe, que haya una vía de experimentación previa en el que muera, etc. Es decir, no solamente los fines, sino también los medios. Es una reflexión, creo que hemos de ir con muchísima prudencia, cautela, y si en un día logramos dominar realmente la técnica tanto para poder saber que en nuestra descendencia eso no va a suponer un daño, pues efectivamente me plantearé su licitud. A día de hoy diría que prudencia y cautela. Perdón por me enrollado. Bueno, pues respondiendo a varias de las intervenciones de Elena y de Javier, indudablemente yo creo que al futuro biotecnólogo, desde el principio, hay que enseñarle una verdad muy clara, y es que la realidad no se agota en su propia ciencia, y que él se va a convertir en un profesional que va a tratar un aspecto, una serie de aspectos de la realidad, pero, de nuevo, no va a poder abarcar a partir de su ciencia particular la realidad entera. Es decir, tiene que ser capaz de entrar en diálogo con los profesionales que tocan los otros aspectos de la realidad. Y yo vuelvo a poner el ejemplo que creo que comenté en el vídeo. Todos los años, cuando vamos con el viaje de becas a Europa, en la Universidad de Heidelberg, en Heidelberg, sí, iba a decir, en la Universidad de Heidelberg, nos recibe Peter Comba, que es catedrático de Química Inorgánica. Y este año, en concreto, uno de los alumnos le preguntó, bueno, ¿y las consecuencias, las implicaciones de su trabajo? Y entonces, a mí me llamó mucho la atención su respuesta, porque lo primero que dijo es, bueno, pues sí, obviamente, tendré que plantearme las consecuencias de mi trabajo estableciendo un diálogo con teólogos, filósofos, etcétera. Porque es verdad que todos los seres humanos nos movemos en nociones de bien y mal, obviamente, porque somos seres morales, pero no somos los científicos experimentales filósofos y no somos profesionales de la ética. Y entonces necesitamos a ese otro profesional, al filósofo, que esté junto a nosotros, de la mano, caminándonos juntos, pues a la hora, por ejemplo, de plantear consecuencias que pueda tener nuestro trabajo. Pero sí que creo que el científico experimental no es el que, desde la ciencia experimental, debe tener la última palabra sobre la bondad moral o no de sus acciones. Porque, de nuevo, como diría Heidegger, o Jaspers, la ciencia experimental ni siquiera puede dar cuenta de sus propios fines. Yo en un tubo de PCR, pues tengo mi DNA, pero no tengo la respuesta a por qué estoy haciendo esa PCR. Eso viene en otro ámbito. Eso por un lado. No, entonces, yo creo que es fundamental el que seamos capaces de, a todo alumno universitario, hacerle entender, sea de la disciplina que sea, que tiene que entrar en diálogo con otras áreas del saber. Con respecto a la edición génica, muy rápido y ya acabo. Una reflexión también que me ha venido recientemente, hace una serie de semanas, un par de semanas, coincidiendo con el Día Internacional de Investigación del Cáncer, pues la Asociación Española contra el Cáncer organizó un acto, entregó un premio, el premio V de Vida, y este año los galardonados fueron los descubridores y desarrolladores de la tecnología de modificación génica de CRISPR-Cas9. En el acto estuvieron Charpentier y Mojica. Y, bueno, pues a raíz de este acto, pues ha habido varias entrevistas, tanto a Mojica como a Charpentier, que han salido, pues en medios de comunicación como El País, ABC, etc. Y en una entrevista que le hacían en El País a Charpentier en relación al tema de la edición génica en línea germinal, ella, por ejemplo, afirmaba que lo veía innecesario, puesto que ya se puede hacer discriminación por diagnóstico genético en embriones. Con lo cual, bueno, parece que por lo menos parte de la comunidad científica se está planteando que para qué modificar la línea germinal si directamente ya se puede hacer esa selección embrionaria. Una cosita que, verás, es que dices, claro, yo no tengo derecho a hablar con un biólogo porque no sé biología. Necesitaría tres vidas para desarrollar mi pasión por la física. He tenido que aparcar la física para optar por la filosofía. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es lo que se llama comunidad universitaria. Entonces, formar una comunidad universitaria de repensamiento significa que yo tengo el deber y el derecho de formar esa comunidad en diálogo con aquel que ha tenido tiempo para ser experto en esto, en lo que yo no lo soy, y corregir a aquel el que no ha tenido tiempo para pensar lo que yo he pensado. Y eso nos hace crecer juntos. Y se llama comunidad universitaria y no francotiradores que saben de todo o tratan de ser el hombre orquesta. Ya, bueno, por si acaso. Se están poniendo muchas palabras en boca. Hombre, es que no lo tuvimos ahí, fuimos muy moderados porque el moderador era un tipo de esa... Pero, en fin, habrá podido... Un soso. Vale, yo, un poco en la línea de lo que venís diciendo, ¿no? Bueno, yo apunto una serie de cosas que he ido tomando nota y habéis dicho algunas ya por aquí. Yo pienso que el científico, como cualquier persona y profesional, no necesita un filósofo para que le diga lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que toca a todo el mundo, y más un profesional de lo que sea, tiene que saber que lo que hace, si está bien, si está mal y qué fin persigue. Porque yo soparto de la base de que nosotros somos plenamente conscientes de ello. O sea, apunto más a la idea de lo que estás diciendo. Esas comunidades que sean multidisciplinares y que cada uno haga una aportación desde su ciencia para llegar a determinar cuál es la mejor manera de formar una hipótesis, qué cosas debemos preguntarnos, si se nos escapa algún fleco que no sea estrictamente investigación experimental para que tenga una capacidad de obtener resultados y concluir que vaya un poquito más allá de nuestra ciencia en colaboración con otros. Pero yo ahí sí que lo veo. Y una cosa que me ha chocado mucho es cuando he oído decir a Fernando que el ser humano está sometido a selección natural. Yo en eso no estoy de acuerdo. Pienso que el ser humano está sometido a selección natural como cualquier ser vivo que esté aquí en este planeta. Y de hecho lo que pienso es que el ser humano, justamente con el objetivo de este debate que es súper interesante, de las herramientas que tenemos a nivel genético de modificar, no es que esté sometido. Lo que hace es que además es capaz de modificar o interferir en la selección natural. Porque en el momento en que modifiquemos cualquier tipo de gen, sea en una planta, en una bacteria o en un ser superior, ahí estamos ya alterándole su fondo genético y no sabemos eso a nivel de selección natural, que esto viene dado de fuera, cómo le va a poder afectar en una determinada situación. O sea, yo creo que estamos sometidos y que además estamos tomando parte activa en ello a día de hoy. Esa es mi opinión al respecto. Por eso yo le quise pasar la tostada aquí y el amigo no respondió. Porque yo no me atrevía a hablar con autoridad respecto a eso, pero tenía mis dudas de que eso fuera así. Y por eso al final dejo caer. ¿Te refieres a cultural? Porque ese es el punto. Cuando el hombre interviene, está haciendo una selección cultural, pero afectándole a la naturaleza. Y ese es el peligro, que yo creo que ahora es mucho peor todavía que la selección natural, aunque ella siga actuando. Yo creo que lo que él afirmaba era que la escala de tiempo en la que se mueve el ser humano no es la misma que la escala evolutiva. Entonces, claro, el impacto de cualquier acción del ser humano en la naturaleza o incluso en sí mismo es mucho más inmediato que el tiempo que requiere la evolución, que son millones de años. Por eso yo creo que él afirmaba que el ser humano no está sometido a la evolución, porque son escalas temporales distintas. Vamos, creo que era lo que él quería decir. A mí también me ha llamado la atención esa afirmación y, de hecho, me ha llevado a lo siguiente que apuntaba yo. A lo mejor no estamos sometidos a la selección natural, pero sí al artificial, a la que viene de la mano del hombre. En referencia a lo de la modificación genética, creo, no solamente hay que tener en cuenta el fin, los medios decían también que sean medios éticos, pero yo vuelvo al fin. Si el fin es evitar una enfermedad, pues creo que no nos lo cuestionamos. Pero si el fin es, por ejemplo, evitar una discapacidad intelectual, por ejemplo, la trisomía del PAS-21, parece que hoy en día ya se selecciona a través del aborto, de la selección de los embriones que tienen esa alteración cromosómica. Si nos planteamos que se pueda evitar esa alteración antes de la fecundación, pensando en que es bueno que no nazcan personas con síndrome de Down, teniendo en cuenta que no estamos hablando de una enfermedad, sino de una alteración cromosómica. La cuestión es, bueno, estamos seleccionando a los mejores, realmente, ¿no? Porque una discapacidad intelectual supone una limitación, una mayor vulnerabilidad al ser humano. Sí, o sea, la verdad es que a ese respecto, bueno, decir dos cosas. Que verdaderamente creo que es un reto y no sé si es un reto en el que se ha reflexionado suficiente en torno a cuestiones como síndrome de Down, realmente enfermedad, discapacidad. O sea, la discapacidad no es una enfermedad, entonces es una condición que per se es deseable, no es deseable. O sea, yo verdaderamente no tengo respuestas a esa pregunta. Sí que es verdad que me parece muy paradójico que vivamos en unos tiempos donde se promueve la selección embrionaria y que, pues, efectivamente una madre tenga el derecho a decidir si quiere que nazca su hijo con trisomía de 21. Por ejemplo, síndrome de Down, pero al mismo tiempo, paradójicamente, les queremos integrar, queremos que formen parte de nuestra sociedad. Un ejemplo, pues, la película de Campeones, ¿no? Que está batiendo récords este año y que creo que es la candidata española a los Oscars, ¿no? Es un poco paradójico. Pero realmente no tengo respuestas. Si algún día tuviéramos la capacidad de evitar la trisomía 21, no en base a una vez que ya se ha producido el imino, sino evitar que se produzca de antemano, ¿realmente sería deseable? ¿No sería deseable? A veces pienso, ojo, pues sí, sería deseable, porque no deja de ser una discapacidad que puede limitar, vamos, que limita, de hecho, la vida de esas personas, de sus familiares, etcétera. Pero, por otro lado, es algo tan inherente a su propia naturaleza, efectivamente, que sería preguntarles, ¿tú querrías ser de otra manera? ¿De una manera totalmente distinta que, de hecho, no serías tú, serías otra persona? Yo, personalmente, ahí no tengo respuestas. Ahí sí que me parece que eso es un tema tan, tan, tan frontera y que hace falta mucha reflexión, mucho trabajo. Con toda humildad, no puedo responder a la pregunta. Quería hacer una pequeña reflexión, porque creo que es la cuarta conversación de interciencia que hacemos y este año pasado estuvimos en tres, creo que esta es en cuarta, y sí que, personalmente, tengo la sensación de que estas charlas son mucho más interesantes de lo que a priori yo pensaba. Y, precisamente, de aquí viene un poco mi reflexión. La conversación, para mí, ha tenido dos partes delimitadas. Una primera, donde ha habido un poco una pequeña tensión para dictaminar quién es la supremacista entre los filósofos y los científicos, que luego ha pasado al debate real, que era lo que traía la conversación, que me parecía interesantísimo. Sobre la primera parte, ya digo que son varias veces que nos hemos juntado, filósofos, científicos, y cada vez tengo más la sensación, y a lo mejor es mía, que estas tensiones aparecen, incluso han aparecido en las propias preguntas que han salido ahora. Y para mí es un error de estas, o sea, al final hacemos esto para mejorar nuestras relaciones, que, por lo que sea, yo llevo poco en la casa, llevo, bueno, ya es mi cuarto año, existen o parece que existieran entre filósofos y científicos. Y ya que tenemos una comunidad, una casa... ...que nos permite esto, yo vengo de otra casa, como la Complutense, donde jamás me han hablado de humanidades, de ciencias sociales, y yo solo estudiaba ciencias, exacto, yo soy químico, y me parece que es que nos llena mucho el poder conocer de otro ámbito y ampliar nuestro conocimiento. Y por eso te diría, bueno, reflexión personal, que a lo mejor bajáramos un poco la tensión todos, porque si no somos tan críticos con el de enfrente, había habido un momento en la propia conversación que me parecían, y tú más. Y este y tú más es lo que vemos en política. Eso es Fernando, ¿eh? Vale, pero... No, no, Ignacio, o sea, porque en política es lo que estamos acostumbrados, y tú más, y no llegamos a un acuerdo, y si queremos conversar y llegar a un acuerdo, a veces tenemos que ser más autocríticos, mirar para abajo, y pensar que yo mismo, y soy autocrítico aquí, yo no tenía una buena idea o sensación de ciencias humanísticas o de la teología, y yo, porque mi conocimiento era bastante básico en estos aspectos. Y creo que si dejamos escuchar y vemos a los de al lado, podemos aprender muchísimo. Entonces, como me parece esta actividad muy buena, y de verdad estoy, personalmente, pues dejo esta reflexión, porque si ahora vamos a tener otro tipo de formato, pero se va a hacer un repensamiento donde vamos a tener profesores de ciencias y de humanidades comunicando en un nuevo calendario, pues a veces si en vez de entrar de morros intentamos todos escuchar más, de verdad, o es mi sensación, a lo mejor soy yo muy crítico, yo veo todo muy negativo, pero aprenderíamos más. Es que todos creo que a veces venimos un poco con el muro por delante. Yo creo que eso forma parte simplemente del teatro, del escenario en el que nos metemos, porque yo creo que cuanto un científico es más seriamente científico, más apasionado está por la verdad, no se conforma con adquirir determinados presupuestos que los transforman en ideología y se conforma con ellos, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando incansablemente, y al final se da cuenta de que tiene que incluir ahí un pensamiento de carácter filosófico y teológico. Y el teólogo, que es serio y no ideólogo, tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer un acercamiento y aprender a escuchar, porque no sabemos nada de lo que vosotros manejáis, pero el diálogo es lo fecundo. El diálogo siempre es tensión, pero es una tensión teatral, en esta comunidad científica, en otras no. Yo también vengo formado de la pública en filosofía, nunca he visto un debate de estos. Entonces, quiero decir que lo que está pasando aquí es muy rico, pero la tensión es un simulacro. Porque realmente estamos todos en búsqueda de la verdad, yo creo que creemos todos en eso, si no, no estaríamos aquí. Yo me siento un poco pequeño para hablar, pero como me es inevitable hablar... Pues levántate y ponte aquí. Sí, no, mejor que no se... Yo es que he estado escuchando todo esto, y yo pienso que... Estoy de acuerdo con Javier cuando ha dicho antes que en un folio en blanco pondríamos más lo que nos une que lo que nos separa. Que es verdad... Pero eso es un debate aburridísimo. Sí, pero también entretenecerlo porque nos ayuda a avanzar también. A veces esa tensión que genera... Esa tensión de la que se hablaba ahora nos bloquea, nos apuriza. Porque yo creo que es una pelea entre la razón, entre tener razón y descubrir la verdad. Y es un salto cualitativo ese. Desde luego aquí estamos en el combate para descubrir la verdad juntos. Pero en ese combate muchas veces nos quedamos en defender nuestra razón. Pero yo cuando lo escuchaba todo... Esto se apagaría, o sea, después de la parada. Después de la parada. Y a la parada. O sea, yo me lo pongo aquí y le piso una sola. Yo creo que siempre hay que atender al punto de encuentro. Yo creo que hay un punto de encuentro entre nosotros y para mí, al menos desde mi sencillez y mi pobreza intelectual, que lo veo bastante claro. Y es que todos somos filosóficamente científicos. Nacemos con esa naturaleza. Yo me pregunto por qué de las cosas de forma innata y tengo la capacidad de descubrir cosas a través de un método de investigación. Desde que soy pequeño, además. Y sin que nadie me lo haya enseñado. Luego se me otorgan herramientas para desarrollarlo mejor. Pero en el fondo, cuando un niño es pequeño y está en el parque, se asombra de cosas e investiga. Y unos tiraran hacia coger el camión y destrozarlo para volverlo construir. Y otros tiraran hacia hablar con él de al lado, preguntándole al del camión por qué está destruyendo el camión y volviéndolo a construir. O sea, que yo creo que en el fondo lo que... Yo veo dos cosas. Una, ¿por qué no tratamos de recuperar nuestra esencia filosófica científica? Que la tenemos. Dos, asumir que en una comunidad universitaria como esta, porque estoy de acuerdo que es como esta, la tensión es buena también. Esa tensión en el diálogo, ¿no? Siempre en ese equilibrio de seguir buscando la verdad juntos. Descubrir la verdad juntos. Pero después también tomando conciencia de la realidad que va más allá de la mía propia. Lo que significa que, por supuesto, que hay radicalismo de las cosas y hay fundamentalismo de las cosas. Y eso es una realidad. Si no, no había anuncios sobre cremas de estas de... Envejecimiento, anti-envejecimiento y toda esta historia, ¿no? Que está detrás de dinero y de mil historias y detrás de gente que sabe apuntar desde la filosofía muy bien. Desde un punto evidentemente existencialista, ¿no? Los mejores anuncios de publicidad hoy en día son los que tocan el corazón. Coca-Cola y McDonald's son unos cracks. Y detrás de eso hay pura antropología. No hay ciencia, ¿no? O sea, que yo creo que... Y después pensaba, pero si la clave la tenemos nosotros en esta universidad, si nosotros hacemos una combinación genial, si nosotros estamos juntando ciencia y filosofía en absolutamente todos los grados, ¿no? Porque yo creo que la clave está también en los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros alumnos, donde se les tiene que no inculcar, sino germinar en ellos, esa inquietud por ser rigurosos en lo académico y en lo científico, pero siempre desde la trascendencia de las cosas. Porque somos trascendentes. Si es que esa capacidad la tenemos absolutamente todos nosotros. Desde el laboratorio, una persona puede ser trascendente a morir. Por eso entiendo también en la primera aportación de decir, no, espera, que yo desde mi laboratorio, desde mi investigación, yo no hago eso, es cierto, claro, porque tengo la capacidad de trascender ante las cosas, ¿no? Por eso es verdad que a veces el punto de inicio puede ser el punto de encuentro, ¿no? Empezar por lo que nos une, ¿no? Porque lo que nos separa es muy fácil de encontrar. Sí, hola, yo soy Luis Gonzalo, del Departamento de Formación Humanística. Yo, mi reflexión va a ser muy breve, que estamos ya todos un poco cansados, pero a mí es algo que me atormenta desde hace casi 20 años que llevo dando clase en la Francisco de Vitoria, y es que los de Humanidades, cuando vas a las juntas de evaluación y un poco el perfil que tenemos, somos los que se ocupan del deber ser, de formar integralmente a los alumnos, y que la parte, digamos, intelectual está en manos de los arquitectos, de los biotecnólogos, y yo creo que ese es un error. O sea, yo no me asumo como especialista en el ser humano que viene a dar una pauta moral a gente que trabaja con el pico y la pala en el laboratorio. Yo creo que eso es un error intelectual de base. Entonces, nada, mi apreciación es que creo que la unión no está entre los hechos y los valores. Hay una realidad. Y yo creo que los grandes momentos de la filosofía en el mundo griego, en el siglo XVII, no había distinción entre quién era filósofo y quién científico, porque la realidad estaba ahí y no había distinciones esotéricas de este tipo, que ves incluso hoy en día en nuestra casa, en donde queramos o no, aunque haya muchos puntos de unión, hay diferencias. El gran diálogo es siempre intelectual. Es decir, yo lo que podría aportar a un científico, un científico. Es que son palabras mayores. Yo no sé esto si tengo un defecto de fábrica, pero la ciencia ha descubierto cosas que es desde ahí, desde donde podemos y debemos empezar a trabajar. La diferencia no es ser y deber ser. Es que desde el ser se hacen las grandes preguntas sobre el deber ser. Y quienes tienen hoy los pies mejor instalados sobre el territorio del ser, desde mi humilde opinión, son los científicos. Claro que hay que saber ciencia para hablar con un científico. Nos podemos apoyar en ellos para paliar nuestra falta de conocimiento. Pero si hablas de biología, tendrás que ser biólogo. Es que si no, estás hablando de tus cosas. Y termino con esto. Nuestras cosas son importantes. O sea, yo pienso que sí puedo aportar algo en un diálogo con científicos. Pero en el terreno intelectual, es decir, hablando de la historia del pensamiento, no en un terreno de tú eres especialista en el hombre y yo soy especialista en las cosas, sino en un terreno en donde, a lo mejor, a través de lo que yo digo sobre la historia del pensamiento maquiavelo, el científico en su imaginación le creas una sugerencia que puede servirle para elaborar una mejor hipótesis en su campo de trabajo. El diálogo es intelectual. Yo en eso dejaría de un lado las monsergas y este tipo de cosas y explorar esa vía. Mientras pasa el micrófono y le llega a Julián. Vamos, yo creo que, además, siempre lo afirmo. Al final lo importante no es el científico y el humanista, al final lo importante es la realidad y conocer la realidad y ahí es donde todos tenemos que ir de la mano. Es cierto que el conocimiento de esa realidad, según han ido pasando los siglos, pues se ha hecho muy complejo y es inabarcable, ¿no? Probablemente, yo qué sé, siempre dicen Laplace, el último gran pensador que sabía todo de todo. Hoy en día es imposible saber todo de todo, pero, de nuevo, yo como biólogo molecular, pues entiendo que la realidad no es solo biología molecular y entonces mi discurso no lo centro en un egocentrismo intelectual, sino, bueno, con humildad, yo salgo de mí mismo para conocer la realidad y para eso necesito de los demás, obviamente. Porque además no se trata de especializaciones en determinadas áreas del conocimiento, ese compartimiento es tan confragmentado que es la superespecialización, nos aleja los unos de los otros. No, detrás de un científico y detrás de un filósofo hay un hombre y el hombre tiene preguntas y busca respuestas y ese es el trabajo intelectual, que podamos ir juntos haciéndonos las preguntas y no conculcándonos las preguntas, atreviéndonos a hacerlas y temblor y temor de que no las hacemos bien o no sabemos de qué estamos hablando, pero para eso podemos ir de la mano, que yo creo que es la importancia de una comunidad universitaria. Yo no me planteo lo que tú tienes que hacer o debes hacer o no, pero sí te puedo preguntar por qué lo haces, para qué lo haces, cuál es el sentido de lo que haces, ahí vino mal en lo que estás haciendo y me parece que estoy legitimado para hacerse un científico y el científico decime no, mira, tranquilo, espérate un poquito porque esto tiene, entonces eso es la riqueza de esta cuestión, que hay un hombre detrás del científico y del filósofo y que es la antropología subyacente aquello que está en juego y de lo que tenemos que hablar. Yo vaya por delante que pido disculpas por la simpleza de lo que voy a decir, pero al hilo también de lo que acabas de mencionar Ángel, el hombre tiene además una cosa que en realidad es un término que yo he hecho mucho en falta en estas conversaciones y que creo que es un elemento que nos unifica y nos une absolutamente a todos, ¿verdad? Y que como digo, quiero sacar a la palestra porque creo que se usa poco y podría dar algunas claves, que es el término conciencia. Claro, la conciencia, ya Stalin, probablemente el mayor asesino de la historia de la humanidad, sin embargo, acuñó una frase que para mí es magistral en el peor sentido de la palabra porque además explica muchas cosas de lo que hizo. Él dijo, declaro al hombre emancipado de esa humillante superstición llamada conciencia. Y yo creo que esa frase, insisto, magistral, al mismo tiempo es una clave magnífica de todo lo que su actuar y su entender la vida, la suya y la que quitó a tantas otras personas puede arrojar. Yo creo que la conciencia además es una encrucijada de caminos tremendamente valiosa desde el punto de vista por supuesto de la moral, de la libertad, de la filosofía, de la ciencia y como digo, me resulta llamativa la falta de uso que estamos haciendo, por supuesto, entiendo que el término conciencia puede ser manipulado, está mal visto en determinados ambientes, etcétera, pero sí que quisiera también vuestra opinión en este sentido si creéis que tiene valor o no. Es absolutamente importante aclarar esto porque y ahí es donde yo veo la ayuda que le puede prestar un filósofo a un científico y la necesidad de ir juntos de la mano porque si yo afirmo que yo solo soy mi cerebro como pretende muchas veces la neurociencia o los neurocientíficos o los neurocientificistas estoy conculcándole a la persona humana algo que es vital pero claro, si yo hago una afirmación como hace Gatchaniga o como hacen esta gente o basándose en los experimentos del IBED como si fuera una cosa ya determinada, apodíctica, cerrada, señores, que no es más que un cerebro pues tengo un problema y es que inmediatamente puedo sacar la conclusión bueno, pues entonces soy un animal complejo y se acabó no tengo nada más pero si tengo conciencia ese término que parece que es inocuo o que no es relevante o que es fruto de la imaginación delirante de la filosofía tengo que incluir ahí otro aspecto que no incluye una neurobiología reduccionista que hace del hombre una máquina de neuronas y sinapsis cerebrales ¿no? acabo de leer un libro de Marcus Gabriel un tío que está de moda ahora en Alemania que se titula el libro Yo no soy solo mi cerebro y pone el énfasis en este punto es que si reducimos el hombre solo a lo que se supone que dice se supone que dice los neurocientíficos que pretenden ser la vanguardia o los pioneros de esta nueva concepción del hombre de carácter animalista o cibernético acabamos de justificar cualquier cosa en la humanidad tal cual la hizo Stalin pero encima no en nombre de una ideología política sino en nombre de una autoridad científica conferida por un método Sí yo la verdad es que poco puedo aportar a Ángel obviamente pero sí que creo o por lo menos tengo mi convencimiento de que la dimensión moral es algo intrínseco al ser humano aunque uno quiera imponer como criterio último de esa dimensión moral la voluntad de poder por ejemplo no deja de ser un criterio moral aplicado desde una conciencia determinada la conciencia de que no tiene que haber conciencia bueno al final es una paradoja pero es algo irrenunciable igual que somos seres biológicos somos seres morales con lo cual bueno yo creo que simplemente es una contradicción en sus términos para justificar pues X acciones pero bueno aparte de eso poco más puedo aportar al discurso de Ángel bueno creo que se nos ha acabado el tiempo para las intervenciones con lo cual pues yo creo que tanto Ángel como Fernando que no ha podido estar y yo y por supuesto pues Maite y Pilar pues queremos daros las gracias por vuestra asistencia y como no pues ahora tenemos comida y podemos seguir hablando y debatiendo y tenemos todo el curso académico para seguir ya si es que no no es verdad pero bueno yo dejo que me invitáis a un chai en rodilla o sea que cuando queráis muchas gracias